El pabellón Príncipe Felipe vivirá este domingo uno de los partidos más esperados de la temporada. Visita la cancha zaragozana nada más y nada menos que el FC Barcelona, único equipo al que el CAI Zaragoza no ha sido capaz de vencer como local en la Liga Endesa. Tras el tropezante Cajasol, al técnico zaragozano José Luis Abós le importa, sobre todo, recuperar las buenas sensaciones. Tenemos que recuperar la sensación esa de, por ejemplo, el Día de Valencia, el juego que hizo el equipo el Día de Valencia, de la manera que salió contra Valencia, con esa intensidad, con esa dureza, sabiendo que había un equipo muy complicado delante, que en ese momento los únicos equipos que le había ganado eran el Madrid y el Barcelona y que nosotros conseguimos ganarles. Con la baja conocida de Josep Jones ganará fuerza la presencia de un Ben McCauley cada día más rodado. Bueno, mucho mejor. Esta semana nos vino muy bien el partido que tuvimos amistoso, nos vino muy bien para que él se metiera un poco más en sistemas, porque estamos haciendo muchas cosas de sistemas con él, de defensa, de ataque. Bueno, pues todo esto lo que era extraño es que la semana pasada estuviera acertado. Ganar supondría dar un paso de gigante a los play-offs y volver a subir la moral de los aragoneses.